Fue solicitado por una secretaria la presencia de bomberos en la fábrica Pocchi de Jugos, Cachi, perdón, la cual nos informaba que se habría prendido fuego de un depósito, por lo cual, bueno, intervino una dotación de bomberos voluntarios ahí en el lugar. Cuando llegamos ya estaba trabajando personal de la empresa, ya que tenía hidrante contra incendio, así que llegamos como para brindarle apoyos a ellos y tratar de remover bien todas las partes del depósito para poder extinguirlo. ¿Qué dimensiones tuvo este incendio? Las dimensiones habrán sido de 5 por 3 metros porque era un depósito cerrado donde tenían cosas en desuso por ahí de la empresa. ¿Costó apagar el fuego o el hecho de tener una red contra incendios facilitó la tarea? Facilitó muchísimo. Hemos visto también que la propagación del fuego llegó hasta el galpón, donde se produce todo lo que son los jugos y demás cosas que hacen ahí en la empresa. Así que, bueno, fue bueno esto de tener el hidrante ahí en la empresa para que puedan ingrinos o pases mayores. ¿Hubo personas heridas? No hubo personas heridas gracias a ellos. ¿Qué cantidad de personas estaban trabajando en la fábrica al momento del incendio? Habrán estado unas 20, 30 personas en el lugar. Gracias por ver el video.